Hola, mi nombre es Yvonne, te doy la bienvenida a mi canal creado con inteligencia artificial para ser tu guía de Ebony. Comencemos. Guía de eventos de búsqueda de la ciudad histórica de Ebony. El evento de búsqueda de ciudades históricas de Ebony es una gran oportunidad para elegir algunas ciudades subordinadas de alta calidad. Sin embargo, hay algunas cosas clave que debes saber para maximizar sus posibilidades de obtener una de las mejores subciudades disponibles. Siga leyendo esta guía de eventos de búsqueda de ciudades históricas de Ebony para obtener todos los detalles sobre cómo encontrar pistas de ciudades subordinadas, y cómo tomar las ciudades secundarias de manera segura si gana una. ¿Qué es el evento de búsqueda de la ciudad histórica de Ebony? Durante el evento de búsqueda de ciudades históricas de Ebony, los jugadores tienen la oportunidad de localizar ciudades subordinadas raras. Para hacer esto, deben usar las pistas de la ciudad subordinada de Ebony para apostar en su ciudad preferida. Al final del evento, todos los jugadores participan en un sorteo para cada ciudad con su oportunidad de ganar determinada por la cantidad de pistas de ciudad subordinada que usaron. Si un jugador gana el sorteo, se le entrega una clave para ubicar las coordenadas de la ciudad en el mapa mundial. Entonces pueden tomar esta ciudad para su cuenta. ¿Cómo obtener pistas de la ciudad subordinada de Ebony? El elemento clave de este evento es acumular pistas de ciudades subordinadas. Cuanto más tenga, más podrá apostar en las ciudades que desee y, por lo tanto, aumentará sus posibilidades de ganar. Afortunadamente, es bastante fácil obtener pistas de la ciudad subordinada de Ebony. Todos estos métodos se muestran a continuación. Matar monstruos comunes, monstruos jefes y monstruos de evento. Recopilación de recursos. Compra de paquetes. ¿Cómo obtener pistas de la ciudad subordinada de Ebony? Desafortunadamente, la cantidad de pistas de ciudades subordinadas que obtienes al comprar paquetes supera con creces la cantidad que obtienes de los métodos gratuitos. Por lo tanto, es bastante difícil ganar una ciudad rara si no compras paquetes. ¿Cómo utilizar las pistas de la ciudad subordinada de Ebony? Una vez que haya acumulado algunas pistas de la ciudad subordinada de Ebony, es hora de comenzar a usarlas. Para comenzar, primer vaya a la página de eventos de búsqueda de ciudades históricas a través del centro de eventos. Una vez aquí, notará que hay seis rondas cada una con cinco ciudades subordinadas que se pueden ganar. Debe hacer clic en todas las diferentes rondas para encontrar sus ciudades preferidas. Épico, 60 pistas de ciudades subordinadas. Legendario, 20 pistas de ciudades subordinadas. Excelente, 5 pistas de ciudades subordinadas. Poco común, una pista de ciudad subordinada. Usando las pistas de la ciudad histórica de Ebony. Una vez que hayas hecho esto, verás cuál es tu oportunidad actual de ganar la ciudad histórica en el Cáliz. También puede ver cuántas otras entradas ha habido y cómo se comparan sus entradas con esta. Espero que te haya servido la información. Te invito a comentar el video. Quisiera leerte. Recuerda suscribirte y compartir. Los contenidos de este canal no son míos, sino nuestros. Sigamos avanzando juntos. En la descripción dejo mi correo por si quieres contactarme. Hasta la próxima.